¿Saben lo que hacemos? Timerman denunció una red de espionaje internacional ante la Procuración General. El Canciller presentó documentos recibidos en la reciente cumbre del Mercosur que probarían que centenares de funcionarios, legisladores, diplomáticos y periodistas argentinos son espiados a través de sus mails. Más de un paso atrás, la Corte Salteña convalidó la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas de la provincia. El tribunal también avaló un decreto del gobernador que reglamenta el aborto no punible con criterios contrarios a lo dispuesto por la Corte Suprema de la Nación. Perdón tardío, el gobierno español se disculpó ante Evo Morales por el incidente del avión. A través de una nota firmada por su embajador en La Paz, España presentó sus excusas ante el gobierno boliviano por un proceder que no fue adecuado para un jefe de Estado. La herida que no cierra. Cristina recibió a directivos de la agrupación familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA. A tres días del 19º aniversario del ataque a la mutual israelita, los miembros de la asociación visitaron a la presidenta en Casa Rosada, encabezados por Sergio Burstein. La Provincia de Salta Esto es limitar una serie de medidas que tienen que ver con la salud sexual de las mujeres como la píldora llamada el día después que es para prevenir embarazos. Bueno, la Corte de Salta lo que hace ahora en dos fallos, por un lado convalida la educación religiosa en las escuelas públicas, que es educación católica. Porque si uno dice, bueno, se da educación ecuménica, hablamos de las religiones, desde un abordaje integral, podría ser una cosa. Pero lo que se da en Salta en las escuelas públicas es educación católica. Y un grupo de madres que no querían que sus hijos en las escuelas públicas tuvieran catecismo hicieron una presentación, un recurso de amparo. Llegó finalmente esta presentación a la Corte porque un juez había frenado, había dicho no, no puede ser que todos los alumnos reciban educación católica en las escuelas públicas. Tienen que haber otros mecanismos. Bueno, la Corte de la provincia de Salta convalida, que dice que en realidad si no se estaría discriminando a los chicos de sectores más vulnerables que no pueden ir a una escuela privada para acceder a educación católica. O fijate el mecanismo, la discriminación no es hacia los que no quieren recibir educación católica y tenemos que pensar que la educación en Argentina pública es laica y acá lo que se está vulnerando es la educación pública laica. Los chicos rezan antes de entrar a la escuela, en las escuelas públicas en Salta, escriben oraciones a la Virgen María, escriben partes de la Biblia. Esto pasa en una escuela pública. Eso es lo que me parece como bastante tremendo. Me contaba en un caso a la mañana, perdón, me contaba en un caso que le decían no, no les de comer porque no reza, que eso también... Peor aún, digo, más discriminatorio. Bueno, porque genera, y evidentemente también debe generar discriminación dentro de los propios chicos y de los propios alumnos, digo, probablemente. Claro, lo que no está claro es qué pasa al que no quiere ir. Entonces, lo que dice ahora la Corte dice, convalida. Es constitucional, porque lo que se había planteado es que era inconstitucional. Está previsto en la Constitución de la provincia y la ley de educación lo contempla, ¿no? La educación religiosa y lo que ha hecho el gobierno de Urtubey es un acuerdo con la iglesia católica local por la cual los profesores son catequistas. Entonces, no hay margen para que otras religiones puedan, bueno, de alguna forma dar una mirada más integral. ¿Cómo le decidió esto la Corte o el Tribunal Superior de la provincia de Salta? ¿En qué momento fue? Esto fue el viernes por un fallo, un fallo a partir de este proceso que venía ya hace un par de años, un recurso de amparo por parte de un grupo de madres que habían hecho esta presentación. Interesantes los argumentos, ¿no? Dice que en realidad se discrimina a los chicos, si no se da educación católica, a los chicos que son católicos y que no pueden acceder a esa educación en un colegio privado. Sin respetar, como me parece que se debe respetar, es el laicismo en la educación pública en la Argentina. Vamos a ver cómo sigue, porque supongo que esto debe... Va a llegar a la Corte Suprema. Claro, va a llegar a la Corte Suprema a nivel nacional. Va a haber una presentación en ese sentido. Sí, sí, eso ya lo adelantó la Asociación por los Derechos Civiles, que es la organización que patrocina al grupo de madres que van a ir hasta la Corte Suprema con este reclamo. ¡Ah, fantástico! ¿Qué pasa, Magallanes? ¿Qué quiere decir eso? No, no, me gusta. Es un lindo tema, bonito tema. La felicito, Mariana, ¿eh? Hoy le pongo un 10. Me sorprende su felicitación. No sé cómo viene. José. Compañero, sí. Bien, también. Bueno. Bien. Hay que emberarse un poquito más. Perdón, ¿por qué se pone usted en una situación de docente nuestro? Además no dije nada todavía. No, no, es quien habló. Pero quisiera hablar de los temas que le preocupan a la gente. Sí, ¿me permite conversar de otros temas antes? ¿No quiere que le muestre algo de la noticia que le importa a la gente, como por ejemplo la reaparición de Cavallo? Bueno, sí, adelante. No tengo problema. Apareció Cavallo, muchachos. ¿A dónde apareció? Apareció en la televisión Cavallo pidiendo que volvamos a la convertibilidad. Sí. Qué hermoso tiempo, ¿eh? De acá a Japón en 15 minutos. Discúlpeme. Ah, estoy viendo, mire. ¿Eh? Estoy viendo en este momento. La convertibilidad hermosa de acá a Japón en 15 minutos. Ferrari. Todos los políticos yendo para atrás. Imagínense, Massa en la UCB, Scioli vejándose de la lancha y Pato Bullrich. Bueno, comprémosles una brújula. No hay mucha posibilidad, me parece. Ay, a mí me encantaría. Chicos, después voy a desarrollar en el programa un tema que realmente es interesante. Pero afloje poco, digamos. Déjenos desarrollar alguna de las... Se vino como loco. ¿Qué le pasa? Estuvo tomando algo raro. Estuve tomando y estoy preocupado. Si la cámara me acompaña, dejé mi birome en un escritorio y me devolvieron esto. ¿Qué es eso? Esto. Una birome más chiquita. Miren, con lo que ando... Está mordida. 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 Bueno, es una big negra que vale la pena. Le pido al camarógrafo que me devuelva la birome, por favor. Bueno, hagan todo lo posible para devolverle la birome al señor Magallanes. Vamos a pasar a otro de los temas que veíamos recién en la apertura de títulos. Tiene que ver con la situación de disculpas de España a Bolivia. Raro porque fue el embajador en Bolivia. Sí, fue el embajador en Bolivia y fue después de que los países del Mercosur la semana pasada adoptaron una decisión muy grave o muy severa, digamos, que llamara a consulta a todos sus embajadores de manera conjunta, digamos, Argentina, Brasil, Uruguay, etc. Los países del Mercosur, más Ecuador y Bolivia, decidieron llamar a consulta a los embajadores de los países que le habían prohibido a Evo Morales usar el espacio aéreo para trasladarse. Después de esto hubo una reacción del gobierno de España que hizo un pedido de disculpas muy formal y desde mi punto de vista de baja intensidad, digamos, porque como vos decís, Lucho no fue ni el jefe de gobierno ni el canciller, sino el embajador en La Paz, que transmitió las disculpas. Pero bueno, al menos es un reconocimiento de que se habían equivocado. Podría haber sido el embajador de Viena, que en Viena, mejor. También, también, que fue el que armó todo. Que es el que le dijo, vení, vení, invítame a tomar un café dentro de tu avión, digamos. Y que era el operador histórico de Aznar en Estados Unidos, digamos. ¿Te parece que está terminado con estas disculpas? Me parece que ya no hay mucho más para hacer, digamos. Pero de todos modos me parece que la herida queda, digamos. No hay más para hacer en el sentido que, bueno, nadie le va a declarar la guerra a Europa o a algún país europeo por esto, digamos. Se ha hecho todo lo que se ha podido. De todos modos me parece que la herida queda y que estas cosas, digamos, si bien el incidente por ahí pasa, después algo de todo esto va quedando. Yo tengo una pregunta, ¿puedo? ¿Vos qué pensás, digo, toda esta cuestión del espionaje que está apareciendo, ¿no? De todos los correos electrónicos y estas, digamos, espías de parte de Estados Unidos. Si hubiese sido al revés, ¿no? De un país del Mercosur o de Sudamérica introduciéndose, digamos, en información confidencial, económica y política, en algún país del llamado Primer Mundo. ¿Qué hubiese pasado? No, hubiera sido un escándalo. Y ahora parece como que nadie, ni suspiran, ni los europeos que han sido espiados suspiran. Sí, sí, porque eso es interesante. Los mismos europeos que le impedían a Evo usar el espacio aéreo con el argumento de que por ahí estaba Snowden, el espía este norteamericano ahí, habían sido espiados y se habían quejado a Estados Unidos porque habían sido espiados en una cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos. O sea, es muy paradójico. Está raro, porque yo escuché y leí las declaraciones de parte del gobierno francés, los italianos, los españoles, los portugueses. No, no dijeron nada. No, no dijeron nada. La palabra dijo Portugal frente a esta situación que realmente llama la atención. Sí, sí, sí. Porque además es uno de los países que más dificultades tiene en esa integración, en ese proceso. Sí, sí, es uno de los países que está más en crisis. Gracias. Gracias.